Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de 7 Deadly Sins Grand Cross Y bueno, vamos a hacer un vídeo de PvP, como los que hacemos de vez en cuando, ¿vale? Porque me apetece hacer un vídeo de PvP También os tengo que decir que estamos muy cerca de volver a hacer un revisando cuentas Probablemente mañana en directo en Twitch revise cuentas Ya sabéis que tenéis en la descripción de todos los vídeos mi Twitch, Tidante W Que hago directos todos los días, excepto los viernes a las 18 horas de Pinsula Española Así que podéis mirar en vuestro país qué hora es, os recomiendo estaros Y bueno, pero vamos a darle caña, vamos a ver qué sale en PvP Qué salen combates, así podemos dejarlo en campeón 3, campeón 2 de temporada La verdad me gustaría bastante Y a ver si ya en, yo qué sé, un mes o así puedo poner al día Porque estos días no he tenido nada de tiempo Poner al día bien la cuenta entre el Sensei, la Global y la Japonesa No he tenido mucho tiempo y demás cosas del curre y tal Entonces, pues, a ver si puedo poner al día, ¿vale? La Global Subir el CC a un millón y medio, así de la Global Que yo creo que en un mes o así, si me ponga full, lo puedo hacer Subir muchos personajes a 86, que son útiles Y bueno, pues vamos a ver qué tal Ya sabéis que está en descripción en todas mis redes sociales, como siempre Que me podéis ir por ahí para enterarse de todo Y bueno, pues importante el Twitch, ¿vale? Que hago directos todos los días, menos los viernes Vale, me ha matado al Meliodas en el primer turno ya Madre de Dios, qué fuerte ha ido este hombre Voy a ver si me juntan las cartas ¿Me juntan las cartas? No, no me juntan las cartas Vale, vamos a tirar esto Vamos a tirar esto, esto y esto Y con un poco de suerte me juntan las cartas Pues espero Vale, le hemos quitado bastante vida Media vida al Demon Meli en un turno Media vida al Escano prácticamente Y media vida a Lilia, bien Probablemente se cura ahora, pero bueno No he juntado las cartas Me gustaría juntar las cartas, tío Bueno, las puedo juntar ahora Las puedo juntar ahora y pegar un ataque también Puedo juntar estas dos y atacar Y ya tendría para quitarle tres orbes de la ulti Lo cual está bastante bien No sé cuánto me voy a pegar ahora Pero probablemente si me voy a purificar ahora Sí Y le tengo que quitar la ulti también Me mata, vale Ha juntado cartas, ¿no? Ahí está, ha juntado cartas, tío Vale Juntamos esto Vale Nos curamos Y quitamos ultimates Perfecto Nos curamos con a Lilia Quitamos ultimates Y voy a tener la ulti de Lilia Por cierto Cosa que no está nada mal, la verdad No sé si va a tener para quitarme la ulti con su Lilia No lo sé No tengo ni idea Pero bueno Quita la ulti Ahí estamos Tengo la ulti de mi Lilia Y no La verdad que no tengo tampoco mucha vida con Lilia Sí que se ha curado mucho por el robo de vida que tiene el Hendrickson verde Pero bueno No tengo así tampoco mucha vida, ¿eh? No voy así muy allá Y por cierto Decidme que os ha parecido la colaboración de Shingeki no Kejin Así que Sé que es cierto que no llama tanto como tocos del juego Eso es obvio, ¿vale? Pero Bueno Yo creo que está guay, ¿no? O sea Hay mucha gente que evidentemente pues Le llamará más de oro, ¿sabes? Le llamará más Pues probablemente yo que sé Cualquier otra cosa de personajes nuevos que salgan del juego Que sean directamente del juego y demás Pero bueno Vale, esta partida tenemos perdidísima, ¿eh? Pero súper perdida Nos ha reventado Nos ha reventado directamente No hemos podido hacer nada Pero vamos Es que ya os digo Si subo el CC de estos personajes Si, bueno Subo al Dorito Rojo O sea Al Gríamos Rojo Y le pongo Y les compro skins Que pueda subir a 100 Si este equipo tuviese 110k de DC Con este equipo no me ganan O sea Si llego a tener 110k de DC No me ganan con este equipo directamente Subir los dupes de los personajes Las ultis y demás Porque claro A Lila tengo a 1 La ulti a nivel 1 El Demon Meli también El Hose si que lo tengo al 6 Y el Hendrickson al 6 Y bueno Pues hay unos cuantos personajes Que no los tengo así muy subidos A Merlin tampoco Entonces Si subiese Digamos Los links y demás Y tuviese 110k de DC Entre skins y demás La verdad que este equipo Sería bastante Pero bastante tocho Porque Veis que todos tienen como 110 Y sería lo óptimo Tener 110 Para empezar primero O si no Que no hubiese mucha diferencia Porque 6000 CC Es muchísimo En vida, ataque y defensa A no ser que No sé Vida Bueno Comida de CC Evidentemente Y bueno pues Estaría bastante bien la verdad No creo que mate ¿no? No, no me mata Vale bien Vamos a aprovechar antes de que me deletea Lilia Que me lo va a deletear en el siguiente turno Vamos a atacar con Demon Meli Y con Hoser Porque bueno Lilia va a morir Así que vamos a atacar así Y ya está Para aprovechar la perforación Al máximo De Lilia Le pegamos ahí Un cuarto de vida Pum Y pum Perfecto Vale Hemos dejado el Demon Meli A un cuarto de vida A la Lilia más o menos también Y el Escanor tiene un poco más Porque Escanor aguanta bastante más Con... Si me quita Bueno si me quita Lilia No se me junta ninguna carta ¿no? No, no se me junta ninguna carta Pero puedo juntar más o menos Estas dos cartas Vale, nos quita Lilia de en medio Ok Ataca ahí No es de las que quita Orbes Aunque bueno Me da igual que me quite Orbes ahí ¿Este que es de plata o de... De plata Es de plata La cura bastante Vale Vamos a ver Eh... Voy a tirar Esto Esto Y vamos a juntar estas dos cartas Para cargar la ulti de estos dos Perfecto Si te llaman la ulti de estos dos Yo creo que podemos hacer bastante Y voy a Lilia a la izquierda Por cierto Que mucha gente me lo ha preguntado Porque con mi suerte Nunca me tocan cartas de Lilia Por lo tanto Así tengo curaciones Y tengo para quitar la ultimate Que me viene bastante bien Porque como de Meliodas Y de Jouzer Me tocan igual Ya veis que me tocan igual Pues bueno Pues lo hago por eso básicamente Vale nos va por Demon Meli No se si me lo va a matar Igual me lo va a matar un turno eh Si va fuerte este Demon Meli Me lo va a matar un turno Digo este es Canors Si me lo va a matar un turno Ha soltado crítico justamente ahí Vale ok Pero está el Jouzer todavía con vida Así que vamos a tirarle esto a Jouzer Eso que... Creo que en vez de tirarle... Es que claro Esto que le da Le da 20% más de ataque Vamos a dárselo si Vamos a darle 20% más de ataque Con esto yo creo que igual tal vez Si A ver Al Demon Meli me lo cargo Si o si Pero al Scanor no lo sé Igual era mejor pegar La ulti y un ataque normal Bueno no no Lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien Con esto lo he hecho bien Lo he hecho muy bien Con el 20% de ataque Además le doy... Le doy creo que más vida y defensa ¿No? O solamente da ataque Es que ahí ponía solamente ataque Pero bueno Ya veis que me he ventilado esos dos Así que perfecto Estamos ya en situación de 2 vs 2 Y estamos en ventaja Pasamos de estar en la mierda En la chingada Madre mierda En la mierda Pero mierdísima O sea está En la mierdísima No creo que me mate Arturo Aunque tenga el Ignite Que el Scanor también os digo Pues sí que me lo mata El Scanor también os digo Que gasta en ropa Lo que no está escrito ¿Sabes? Porque si todo el rato Está rompiendo la ropa ¿Cuánto gastará en ropa? Pensároslo ¿Cuánto gastará en ropa Scanor Si está todo el rato rompiendo la ropa? Y es que lo gracioso de todo Es que Vosotros sabéis lo difícil Que es el challenge De romper la camiseta Es que este hombre Ya no rompe una camiseta Rompe una armadura Una maldita armadura de acero La rompe O sea Es que No tiene sentido tío No tiene ni maldito sentido Que haga eso Te rompe una maldita armadura de acero Por cierto Ya tiene la ulti otra vez What the fuck bro ¿Cómo tienes la ulti ya otra vez? Tío ¿Cómo tienes la ulti otra vez? ¿Sabes? Ahora si me juntas cartas Menos mal ¿Cómo tienes la ulti tío? Juro el sign Me tira la ulti y me mata ¿Cómo tienes la ulti tío? ¿Cómo ha rusilado la ulti tan rápido? ¿Hola? ¿Ha cargado la ulti súper rápido? What the fuck Bro ¿Qué pasa con la ulti? O sea ¿Qué pasa con las ultimates? ¿Qué pasa con las ulti? ¿Cómo ha cargado la ulti tan rápido? Que alguien me lo explique ¿Cómo ha cargado la ulti tan rápido, macho? Tengo la comida bien puesta, ¿no? Sí, tengo la comida puesta ¿Cómo ha cargado la ulti tan rápido? O sea ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ha cargado la ulti tan rápido? Me ha pegado Bueno, es que ha cargado la ulti súper rápido O sea ¿Ha tenido la ulti? ¿Ha tirado la ulti? ¿Y a los dos turnos ya tiene otra la ulti? No lo entiendo, tío ¿Se le han juntado las cartas a saco? Yo imagino, ¿no? A mí no se me ha juntado nada de cartas Si se me iban a juntar La verdad que me los cargaba a todos Pero Vale Lilia Con la skin comprada Perfecto Yo tengo que comprar la skin salida Todavía no la tengo Madre de Dios Tío 115k O sea Me sacas 12k de DC Claro Esta es la cosa Que claro Hay mucha gente que dice ¿Tienes tan manco? Porque pierdo no sé qué más O sea Si me sacan tantos de DC Es imposible O sea Es imposible que haga nada Contra 12k de DC que me saque Mientras que sea CC Evidentemente Que les pertenezca a ellos Digamos No que sea CC Hinchado por la comida CC Evidentemente Vale Lleva a escanor Y lleva Vale La mata probablemente A A Lilia Así que lo que voy a hacer Va a ser esto Para que se tenga que purificar Y demás Que se haga un poco de daño Perfecto Me da mal el daño Y le metemos esto A la corrosión Venga Para que se hagan daño un poco Se tienen que Bueno Probablemente se cure Así que la corrosión Más o menos Digamos que hace counter A la curación Porque Si se curan Pues la corrosión Les hará daño Y les quitará Digamos un poco La corrosión Me va a matar a Lilia Ahí está Lilia afuera Vale Que me juntan cartas Madre de dios Tío Suelta más críticos Caraca ¿Tú rato críticos? Tío Has sueltado dos críticos seguidos A mí no Fijo que yo si llego Tenillo a escanor No me suelta críticos Tío Fijo Vale Vamos a ver Vamos a tirar Esto Esto Y esto Misamente Para agarrar la ulti De Houser Que a Houser No me lo mata O eso creo yo Y pum Perfecto Os dejamos a poca vida Y tengo la ultimate Ya Espero que Bueno no creo que me mate a Houser Tiene full vida Vale Y el escanor es verde No debería No debería O eso espero macho Porque es que si no El Houser no tiene mucho daño Unitarget Y la Lilia tampoco Entonces Pues no debería Lo que sí Es cierto Me da miedo La Lilia esa Que me quite la ulti Probablemente tengo para quitarme la ulti Si tiene para quitarme la ulti Eso sí que me fastidia bastante La verdad Ataca ahí Carta de plata Se purifica Vale No tiene para quitar la ulti Si hace esto Se dice que no tiene para quitarme la ulti ¿Por quién va? Ah no Sí que tiene Sí que tiene Lleva De plata Vale Nos quita la ultimate Tiramos esto Tiramos esto Y tiramos esto Listo Vale Otra vez corrosión Nos bufamos Y ahí va la corrosión Vale No tenía cartas de Houser Cosa que es una putada Porque quería tirar la ulti de Houser Pero bueno Es lo que hay Vale Tenemos ulti de Meli Que me la va a quitar ahora Me imagino Porque me matará al Meli Y no le puedo quitar la ulti del Houser ese Que es un problema Vale Nos tira el Cruel Sang No me mates por favor Diego Es que si aguanta tío Si aguantas Que lo tienes Es que si aguantas Que lo tienes Me ha tirado la ulti Aquí en Houser Especialmente a Houser Madre de Dios Vale Eso cancela Ataca el Escanor Y pum 64.000 Madre de Dios Es que me pega 64.000 Es que Este Escanor ¿A cuánto va? Me gustaría ver A cuánto va la ulti Este Escanor 1056% Esto está al máximo Está topeada la ulti ¿No? O sea 1056% Esto está topeada Porque si por ejemplo Voy a la de Arturo Arturo creo que la tengo topeada ¿No? No, no la tengo topeada Pero eso está topeada Esa ulti No Atacar a quien quieras ¿Sabes? Ataca a quien quieras Arturo Compañero Ataca a quien quieras Ya es que da igual Ya Ya No llores por mí Ya estoy muerto ¿Sabes? Esa ulti está topeada 1056% Está topeada Porque el Escanor Es que ahora mismo No me acuerdo ¿Vale? Pero Sé que la de Escanor No quitaba eso de base El porcentaje No tenía ese porcentaje de base O sea Tiene de porcentaje de base Para que yo me haga una idea Que ahora mismo se me ha pasado No me acuerdo ahora mismo Exactamente cuánto porcentaje Tenía la ulti Escanor SSR Escanor 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 No lo encuentro tío Voy a darle a buscar Otra partida mientras Campeón 5 Vamos bien Vamos bien Vamos bien para arriba Para arriba negativamente Vale aquí está Escanor Tiene 960% Así que está subida 840 Tiene 840 960 Está subida Está subida Está topeada esa ulti Tiene que tener 960% De daño No 1056 Así que pues está subida Directamente Vale pues nada Vamos allá Creo que está No topeada no debe estar Pero el nivel 3 sí que está Igual tiene 1200 Al nivel Top Top Que es 6 Pero al 3 O por ahí sí que está Vale Me saca un poco de CC Este ya no me saca mucho Este ya es de los míos Vale este es de los míos Tiene Pues bueno Tiene bastante CC Bueno tiene bastante CC No tiene un mil más de CC Que yo No es tanto ¿Sabes? Este es de los míos ya Pero es que Que me saquen 13k de CC Pues claro Llega un punto que dices Tú bro Por favor Bro ¿Sabes? Vamos a dejar Creo que voy a dejar Que me pegue un poco Porque es que realmente No es plan De andar gastando ahora mismo El purificar ¿Sabes? A lo tonto Así que le vamos a pegar un poco Que se cure él Que se cure la corrosión Y demás Le voy a pegar un poco ¿Sabes? Un poco Pero una caricia ¿Sabes? Una caricia Suavemente Una caricia suavemente Como los que ponían los directos De hace De hace años De hace un año o dos ¿Sabes? Que me soltaba el copyright Me metía en copyright en YouTube Pero bro Es lo que hay Vale De plata Ok Ok De plata Ok 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 Bueno Todo año me haces No me ha matado No me ha matado de milagros Espérate Esto te quita porcentaje O sea que no me puede matar Vale bien Vamos a tirar esto Para curarnos Porque estoy a mierda La mierda más absoluta Tiramos esto Y tiramos esto Vale Nos quitamos la corrosión Nos curamos la vida Entera Bueno entera no ¿Sabes? Es un decirlo De la vida entera Vale Robo un poco de vida Meli Crack Ay se ha quedado Una de vida Tío Es que a la Lilia No se leo la vida Macho Ya ha soltado Un crítico más El Houser Y es que me cargaba La Lilia Vale Junta las cartas Bien Creo que ya con esto Cargo la ulti De Meli Y de Bueno de Lilia También puedo cargarla Realmente De Houser También Vale Ahí está Se cura Lleva el Houser Para poder hacer eso ¿Puedo atacar con Meli? No Ataca con Lilia Para quitarme las ultimis Vale Ok Realmente me da igual Porque es que lo bueno Es quitarlas Cuando las vas a usar No antes Así que eso me da igual Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Y vamos a tirar esto Y ya estaría Perfecto Así dejamos la carta de Lilia Guardada Uff Creo que me las cargo ¿Eh? Sí Sí, sí me las cargo Ya está GG Directamente GG No se ha cargado a los tres Perfecto La verdad que lo he hecho muy mal ahí Usando esa carta ahí Es un poco No sé Igual no he podido utilizar otra cosa Que puede ser cierto Escanor de cuarto Escanor de cuarto ¿Cómo que escanor de cuarto? O sea ¿Cómo que? What the fuck ¿Cómo que escanor de cuarto? Escanor De cuarto ¿Cómo que escanor de cuarto? O sea No Ni no entender ¿Cómo que escanor de cuarto? Vamos a dejarle un poco de vida Al escanor Ahí está ¿Cómo que escanor de cuarto? Tío Media vida No está mal Bueno Un poco de vida Más de media vida Está bastante bien La verdad ¿Cómo que escanor de cuarto? ¿Por qué ibas a escanor de cuarto Colgado? ¿Qué hace este loco Con escanor de cuarto? Tío Llega a llevar A escanor En vez de llevar Al demon melee Por ejemplo Y me reventaba O sea Literalmente Llega a llevar a escanor Gouder Lilia Y ya está Lo tenía hecho Lo tenía hecho este hombre Vamos a tirar esto Directamente para bufarnos Pero bueno Vale A ver cuánta vida le bajo Ay no le he dejado Un cuarto de vida No está mal Nos bufamos Ahí está Perfecto Vamos al turito Levanta la espalda Aunque Bueno sería mejor Ya digo El Gryamor rojo Sería bastante mejor Pero no tengo para subirlo Porque estoy subiendo Ahora mismo la Jirian Que la tengo al 65 Y a ver si la subo al 80 Para hacer más puntos En el guild A ver si puedo llegar A hacer los 5000 Y demás Si subo todo el equipamiento Y demás Llegar al CC Y poder hacer eso Vale Tiramos esto Tiramos esto Y ya está Perfecto Vale ya está GG GG Es que si nos toca a alguien De un CC Que me saque Menos de 5000 CC Es que lo tenemos Aunque es difícil La verdad en este rango Así que bueno en fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que dejes un buen like Que te suscribas Si no estás Que se hagas de montona Hacemos totalmente gratis Y ponemos mañana Con nuevos vídeos Y también Sobre todo Nos vemos mañana Con nuevo directo en Twitch Que tienes el link en la descripción Tida en TW Que hay directos todos los días A las 18 hora Pensó Española Que bueno Pues miradlo en Google Cual es tu horario Vale Y bueno pues Muchas gracias por el apoyo Cracks Y nos vemos Bye Bye